2. Buenas tardes, soy Pedro Enrique Moreira Peña, juez de la unidad judicial especializada en garantías penitenciarias del Cantón Guayaquil y esta convocatoria y a la vez les agradezco por estar acá presentes, se da en el contexto de una decisión judicial o jurisdiccional que he tomado de la cual se han dicho muchas cosas. Y quiero comenzar diciéndoles quién es Pedro Enrique Moreira Peña, porque algunos medios de comunicación, ventajosamente, no están presentes, han dicho cualquier cosa, desde que tengo cinco meses en el cargo hasta que soy correísta, como si tener una identificación política fuese alguna tacha. Ciertamente tengo cinco meses en el cargo, pero concursé y gané el concurso hace cuatro años y medio. Tengo 15 años como abogado en el libre ejercicio de la profesión y como docente universitario. Tengo cuatro posgrados, uno de ellos una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tengo dos títulos de diplomado, uno en Italia y otro en España. Fui perito acreditado por el Consejo de la Judicatura en Criminología y tengo seis libros escritos en materia penal, procesal penal y procesal constitucional. Entonces creo que soy más que cinco meses de juez. Y respecto a lo que soy correísta, quizá el periodista o la persona que escribió el artículo, lo que quiso decir es que soy garantista, porque realmente lo soy y mi formación profesional va de la mano con mis actuaciones judiciales. Yo no tengo por qué cambiar mi garantismo y mi forma de entender el derecho por ser juez. Y esto y este es quien yo soy y quien he sido toda mi vida. Luego, ya entrando en materia respecto a mi decisión, quiero aclarar algo. Mi competencia como juez constitucional no estriba en entrar a analizar si el señor J.R. o H.K. o como se llame es o no es culpable o es o no es inocente. Ya la justicia decidió que es culpable. Yo no entro a decidir si la pena es correcta o no es correcta. Yo lo único que decidí es respecto a si el Estado ecuatoriano le garantiza su derecho a la salud o no se lo garantiza. Yo no estoy facilitando impunidad para nadie. Ni estoy diciendo, insisto, que él sea inocente. Y mi decisión se ha basado en la sentencia 365-18-JH-21 y 209-15-JH-19, ambas emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y esas sentencias establecen que en acciones de habeas corpus la prueba se invierte a favor del solicitante. Es decir, tiene la obligación de probar el Estado ecuatoriano que lo que el solicitante alega es falso. El SNAI no demostró, el Ministerio de Salud Pública no demostró que los dichos alegados por el señor solicitante, por el señor JR, por el señor Roldán sean falsos. Tanto es así que en la decisión oral pronunciada el día miércoles 20 de abril el SNAI no apeló. Entonces, quiero que quede claro que este juez no es ni cómplice ni alcahuete de nadie. No fui alcahuete de muchacho y no ser alcahuete de viejo. Este juez actúa, actuó y actuará siempre apegado a la Constitución y a la ley. Podemos discrepar del desarrollo jurisprudencial de la Corte. Podemos discrepar de lo que diga la ley. Sin embargo, como juez estoy obligado a cumplirlo. También quiero dejar en claro, porque muchas personas, incluida la prensa, ha dicho que qué pasa si él fuga. Yo he dispuesto que tenga custodia policial 24 horas los 7 días a la semana. He dispuesto que se le imponga un grillete electrónico. He dispuesto prohibición de salida del país. Si el señor se fuga, no es culpa mía. Si no es la Policía Nacional. Policía Nacional que hasta ahora no explica cómo es posible que el día miércoles y el día jueves se hayan encontrado aparatos explosivos en la unidad judicial Van Borja donde yo trabajo y donde trabajan más de 50 jueces y más de una centena de funcionarios judiciales. Además de las personas que no tienen nada que ver con la función judicial que trabajan en ese centro comercial. Policía que no explica cómo es posible que haya habido una amenaza de bomba en el hospital donde tenía que ir este señor. Entonces es fácil cargársela a los jueces porque lastimosamente mis compañeros judiciales antes no se han defendido y han agachado la cabeza. Este juez no ha agachado la cabeza nunca y no lo va a hacer. Y finalmente contestando con mucho cariño lo que la señora Presidenta de la Corte Provincial de Justicia ha dicho yo también estoy en contra del abuso de las acciones constitucionales y se dispuso en mi decisión que se oficie a gestión procesal del Consejo de la Judicatura para que investigue qué pasó por qué han presentado tantas acciones constitucionales de las corpus en este caso. Pero a mí no me corresponde ir a revisar el sorteo ni me corresponde andar atrás de los gestores de archivos ni me corresponde hacer trabajos ajenos a mi rol como juez. Y para que la ciudadanía sepa porque eso no se ha dicho la audiencia de Avias Corpus el día miércoles a las 3 de la tarde la realicé en el despacho de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia a pedido de ella con la presencia de ella y con la presencia de la señora directora del Consejo de la Judicatura se le brindó el link a la prensa que estuvo presente Coavisa y estuvo presente una de las compañeras periodistas que está aquí a pedido del Consejo de la Judicatura mi secretario judicial estuvo presente también en el despacho presidencial si eso no es transparencia además que estuvo conectada en todo momento la asesora comunicacional de la presidencia y estuvo presente junto a BIN una de las asistentes o asesoras de la presidenta de la Corte Provincial de Justicia y la señora presidenta de la Corte Provincial de Justicia supo de primera mano lo que decidió insisto si eso no es transparencia pues ya más transparencia no puedo brindar estoy en contra también del abuso de derecho y estoy en contra de lo que han dicho ciertos periodistas y de lo que quizás acá de contexto se publicó en la prensa lo que ha dicho la presidenta de la Corte de que han buscado un juez a la carta pues déjenme explicarles y decirles que el juez a la carta que de pronto escogieron no soy yo porque el despacho en el que me tocó actuar es un despacho encargado no es mi despacho titular yo no actué como juez titular de mi despacho a mí me encargaron ese despacho por esta semana por vacaciones el titular entonces si han buscado un juez a la carta pues no era Pedro Moreira el juez a la carta yo lo que he hecho es actuar con total legitimidad apegado a lo que establece la constitución lo que establece la ley y lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos si quieren cambiar la ley o cambiar la constitución adelante pero mientras esté vigente es mi obligación respetarla y respetarla no solamente para alguien que se dice es líder de una banda criminal respetarla y hacerla respetar para todos los ecuatorianos sin distinción de dogmas políticos ni de identificaciones personales ni de profesiones y como lo dije en la audiencia está grabado este juez no se deja temorizar ni por bandas delincuenciales formales ni por bandas delincuenciales informales este juez hace respetar la institucionalidad de la norma y hace respetar la institucionalidad del país buenas tardes betul en